Es tiempo de información. Ahora las noticias del Canal CNC. Canal CNC Vallidupar. El canal de nuestra gente. En un trágico suceso ocurrido en Manaure Cesar, Giancarlos Escobar Lozano, de 28 años, fue atacado en su propia vivienda tras recibir un impacto de bala en el rostro. Dos sujetos irrumpieron en su hogar y perpetraron el violento ataque. La víctima fue trasladada de urgencia a una clínica en Vallidupar, donde recibe atención médica. Las autoridades investigan el hecho. En un accidente de motocicleta en la vereda El Reposo, Jurisdicción de Pueblo Bello, falleció Josman David Poches, tras colisionar con la parte trasera de un vehículo, mientras que su esposa y dos hijos menores resultaron heridos. La víctima llegó sin vida a un centro asistencial y su familia está siendo atendida médicamente. Un hombre oriundo de Manaure Cesar, protagonizó un lamentable hecho en el barrio Zamora de Bello, Antioquia, en el cual asesinó con un cuchillo a su pareja y posteriormente se lanzó de un tercer piso a una quebrada desde una vivienda. Manifestantes de los sectores Brisas de la Popa, Bello Horizonte 2, Guasimales y Altos de Pimienta salieron a las calles para exigir una mesa de diálogo ante la gobernación. Los protestantes aseguran que sus derechos han sido vulnerados debido a las constantes órdenes de desalojo. Me gustaría que mandaran un observador o un dron para que se den de cuenta cuántas viviendas existen en esas invasiones, tanto Guasimales y Altos de Pimienta y Bello Horizonte 2. Se puede apreciar nada más en esas olas, pedacitos, se puede apreciar la cantidad de casas que hay, la cantidad de familias, la gente incapacitada, por ejemplo, gente que se encuentra en una cama que no puede valerse por sí mismo. Cuatro días después de ser baleado en la avenida Simón Bolívar, murió Gabriel González Barrera, más conocido como Mono Guay, quien habría salido recientemente de la cárcel y tenía anotaciones judiciales por distintos delitos. En menos de 48 horas, dos casos de sicariato en hechos aislados sucedieron en Bosconia, Cesar. En el primero fueron baleados dos hermanos identificados como Yamil Rodríguez Zanzo, quien murió de un disparo en el abdomen y Luis Enrique Rodríguez Zanzo, mientras hacían labores de reciclaje. El segundo corresponde a Trinidad Barrios Rodríguez, quien fue asesinada con arma de fuego a la altura de la cabeza y a Daluz Terán, de 53 años, quien se encuentra en estado crítico. En medio del dolor y el repudio, fue sepultado el joven Oscar Arevalo, de 22 años, torturado y asesinado por delincuentes que le hurtaron el camión que transportaba el ganado entre la vía de la Loma del Bálsamo y el Copey. Pido justicia por la vida de mi hermano. Mi hermano no merecía estar muerto, no merecía lo que le pasó. Era un niño trabajador honrado. Cuando compró su primer camión, digo que los sueños sí se cumplen. Los transportadores y conductores de vehículo de carga pesada salieron a las calles de Bosconia para reprochar este hecho. Por este crimen, hay una persona capturada señalada de ser uno de los responsables. Este sujeto, identificado como Daniel Villalba, le legalizaron la captura y en las próximas horas será imputado por el delito de porte ilegal de arma de fuego. Un juez determinará su situación jurídica. Según investigaciones por parte de las autoridades, las amenazas realizadas a los líderes de juntas de acción comunal del sur de Valledupar no provienen de grupos armados organizados como se suponía inicialmente. La Alcaldía Municipal reforzó la seguridad para controlar la situación. En la vía La Mata-San Roque, jurisdicción de Curumaní, murió un motociclista tras colisionar contra una mula. La víctima fue identificada como Wilmer Toro Mesa. Según el reporte policial, el vehículo pesado invadió el carril contrario ocasionando el accidente. Alianza FC recibió en Valledupar a Envigado en la quinta fecha de la Liga Bet Plate 2024 número 2. Ambos equipos necesitaban una victoria para acercarse a los primeros lugares, sin embargo, empataron uno a uno. En la gloria, César fue asesinado a bala Sebastián Ojeda, más conocido como El Pajas. Según informes, dos motorizados le propinaron varios disparos con arma de fuego, quienes al instante se dieron a la huida. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias. En un trágico suceso ocurrido en Manaure, César, Giancarlos Escobar Lozano, de 28 años, fue atacado en su propia vivienda tras recibir un impacto de bala en el rostro. Dos sujetos irrumpieron en su hogar y perpetraron el violento ataque. La víctima fue trasladada de urgencia a una clínica en Valledupar, donde recibe atención médica. Las autoridades investigan el hecho. En la clínica Santa Isabela, en delicado estado de salud, permanece Giancarlos Escobar Rosado, herido en un ataque ocurrido en el municipio de Manaure, Balcón del César. Según informó el reporte policial, dos sujetos a bordo de un vehículo de color blanco fueron los responsables del ataque. Uno de ellos desefundó un arma de fuego y le disparó al joven de 28 años. Este incidente alertó a la comunidad debido a que este municipio se caracteriza por la tranquilidad y por los bajos índices delincuencial. Las autoridades realizan las respectivas indagaciones para esclarecer las causas e identificar a los responsables. Un hombre oriundo de Manaure, César, protagonizó un lamentable hecho en el barrio Zamora de Bello, Antioquia, en el cual asesinó con un cuchillo a su pareja y posteriormente se lanzó de un tercer piso a una quebrada desde una vivienda. Un hecho de violencia de género se registró en la mañana de este domingo en el barrio Zamora de Bello, Antioquia, luego de que un hombre atacara con un cuchillo a su pareja y posteriormente se lanzara desde el segundo piso de una vivienda hacia una quebrada. Este ataque ocurrió a las 8 y 24 de la mañana luego de que esta pareja estuviera discutiendo en un balcón en presencia de la hija de la pareja de 8 años. Según las primeras versiones, de un momento a otro el hombre tomó uno de los cuchillos de la cocina y le propinó tres heridas en el cuello, el rostro y la espalda. En medio de esta agresión, la menor sufrió una lesión en el dedo índice Acto seguido, este hombre de 35 años se montó al balcón cayendo a la corriente de la quebrada conocida como Cañada Negra falleciendo tras golpearse con las piedras que conforman este afluente. La mujer de 29 años fue trasladada al hospital Marco Fidel Suárez de Bello donde la intervinieron quirúrgicamente y lamentablemente perdió la vida. En menos de 48 horas, dos casos de sicariato en hechos aislados sucedieron en Bosconia, Cesar. En el primero, fueron baleados dos hermanos identificados como Yamil Rodríguez Sanzo, quien murió de un disparo en el abdomen, y Luis Enrique Rodríguez Sanzo mientras hacían labores de reciclaje. La ola criminal en el municipio de Bosconia, Cesar, no cesa. En menos de 48 horas, en atentados sicariales, dos personas fueron asesinadas en hechos aislados que son investigados por las autoridades. Uno de los casos corresponde al de dos hermanos que fueron baleados en el relleno sanitario de Bosconia, ubicado en el kilómetro 6, hasta donde llegaron sujetos a pie y acabaron con la vida de Yamil Antonio Rodríguez Sanzo de un disparo en el abdomen, y dejaron herido a su hermano Luis Enrique Rodríguez Sanzo de 28 años al propinarle un tiro en la pierna derecha. De acuerdo a lo informado por el sobreviviente en este hecho criminal, ambos realizaban labores de reciclaje cuando fueron sorprendidos por sujetos que llegaron caminando y los atacaron con arma de fuego para luego huir del lugar. Luis Enrique Rodríguez fue trasladado hasta el hospital San Juan Bosco de Bosconia, donde recibió asistencia médica. Entretanto, personal del CTI realizó una inspección técnica al cadáver y lo trasladaron a la morgue de medicina legal. Asimismo, se iniciaron las investigaciones para esclarecer los móviles y dar con los responsables de este ataque sicarial. Ayer en horas de la tarde se realizaba en el municipio un consejo de seguridad extraordinario con presencia de las autoridades locales y fuerza pública para analizar la situación de orden público en el territorio y tomar decisiones administrativas que permitan devolver la tranquilidad a la comunidad. El segundo corresponde a Trinidad Barrios Rodríguez, quien fue asesinada con arma de fuego a la altura de la cabeza y Adaluz Terán, de 53 años, quien se encuentra en estado crítico. Hasta la clínica Sinai Vitaish de Bosconia fueron trasladadas dos mujeres que fueron víctimas de un ataque sicarial registrado en el barrio Enrique Aarón. En el ataque, sicarios motorizados dispararon contra Trinidad Barrios Rodríguez, de 59 años, quien fue baleada en la cabeza. Pese a que fue conducida rápidamente a dicho centro asistencial, los médicos la hallaron sin signos vitales. La otra fémina baleada fue identificada como Adaluz Terán, de 53 años, también recibió el disparo en la cabeza y se debate entre la vida y la muerte en la UCI de la clínica en mención. Los agresores de este caso huyeron despavoridos sin dejar rastro de su paradero. Las autoridades policiales realizan las pesquisas de este caso para establecer los móviles e identificar a los responsables. Manifestantes de los sectores Brisas de la Popa, Bello Horizonte 2, Guasimales y Altos de Pimienta salieron a las calles para exigir una mesa de diálogo ante la gobernación. Los protestantes aseguran que sus derechos han sido vulnerados debido a las constantes órdenes de desalojo. 14 años viviendo, ya nosotros estamos acostumbrados nuestros hijos, nuestros padres, nuestros abuelos y nos parece injusto que después de tantos años ¿por qué no lo hicieron en un principio? ¿por qué justamente ahora después de tantos años nos quieren sacar de ese lugar donde ya nosotros estamos acomodados? Nos parece injusto una cosa de esas y lo único que estamos buscando es llegar a una negociación no le estamos pidiendo nada a nadie que negociemos es lo único que pedimos ¡la negociación! Mi nombre es Albert Perea Cueto yo vengo del sector de los Guasimales una zona también de invasión y quiero decirle aquí a mis compañeros de lucha que no se dejan llevar por mucha gente porque hay una desinformación en este momento hay mucha gente que estuvo de venir porque allá dijeron que hay un censo de parte del DANE entonces eso le impidió a mucha gente de darse porque prefirieron escogieron quedarse allá bueno y en cuanto a la lucha jurídica quiero decirles que aquí me parece que lo más importante para nosotros es que se pronuncie las autoridades tanto municipales como departamentales que venga la doctora Ana Milena que venga Ernesto Oroco y se pronuncie delante de nosotros porque aquí ya la desinformación nos tiene bastante nos tiene saturado así que exigimos la presencia de los mandatarios para que ellos mismos delante de nosotros se comprometan y digan la verdad de lo que se está estando en todo esto mi nombre es Rafael Eduardo Pérez Caballero la situación que estamos pasando nosotros lo que invadimos las tierras que estamos en una situación que hay más de 30 mil personas no es como dice el gobierno me gustaría que mandaran un observador un dron para que se den de cuenta cuántas viviendas existen en esas invasiones tanto Guasimales y Alto de Pimienta y Belo Horizonte 2 se puede apreciar nada más en esas olas pedacitos se puede apreciar la cantidad de casas que hay la cantidad de familias la gente incapacitada por ejemplo gente que se encuentra en una cama que no puede valerse por sí mismo inútil ciego tuerto si me entiendes entonces no es solamente el gobierno que diga hay 800 personas como se dice ellos tienen que verificar como es gobierno que son tienen que verificar que hay tanta cantidad de casas y tanta cantidad de gente y no son 30 mil eso pasa más de ahí entonces al hacer una un desalojo que ellos piensan de hacer que se pregunten cuántas muertas han dado tanto de niños como gente incapacitada como de tercera edad cuánto se pueden apreciar cuántas muertes se pueden apreciar ahí porque el gobierno va a entrar con todo va a entrar a sacarlo a las buenas o a las malas no le importa el que mate y uno que está allá que no tiene donde vivir tantas personas vamos a luchar por el pedacito de techo que nosotros tenemos hoy en día y todos somos llevados y lo que pido es que nos ayuden al no desalojo que nos ayuden a estar ahí que nosotros necesitamos eso si no necesitáramos eso no estuviéramos ahí lo que le sí le agradezco al gobierno de parte de la comunidad de los invasores que hagan una verificación antes de hacer un desalojo cuántas personas existen en esas invasiones y cuántas viviendas y cuántos incapacitados no es por ello que hablar no que hay 800 hay 2.000 mentira esa falsedad hay más de 30.000 personas y que verifique que no hagan una cosa injustamente ese es el comunicado que le manda el gobierno aquí estamos abordando un problema social que tiene la ciudad de Valledupar del que claramente ustedes no son responsables ¿verdad? el alcalde Ernesto Orozco dentro de sus competencias la misma ley ha dicho que debe dar una respuesta ante todos estos temas la gobernación del Cesar quiere aunar esfuerzos con el alcalde porque esto es un problema de ciudad hoy ya hemos concertado con quienes ejercen la defensa de los dueños de los predios también nos acompañaron algunos representantes de sus comunidades y ya hemos iniciado una ruta que nos va a permitir hacer grandes cosas y ojalá Dios nos acompañe en esta misión así va a ser un poco como para que lo sepan se ha concertado una comisión permanente una comisión permanente que permitirá que ustedes vayan conociendo qué se va a hacer el alcalde ha tomado la decisión de hacer avalúos levantamiento topográfico un censo real que nos permita saber ese número de personas que están en esos asentamientos más adelante vamos a llamar a los dueños de esos predios no señor descuide eso el alcalde ha sido enfático él ha dicho de manera clara yo no puedo proceder ante un desalojo y nosotros desde el gobierno departamental no podemos hacer cosas distintas sino acompañarlo a darle solución a este problema entonces entendemos que es un tema que trae muchos años lo más importante es que ustedes tengan la confianza en unos mandatarios que quieren y han decidido poner este problema social dentro de la agenda pública nos vamos a ocupar de la situación lo que debamos hacer lo vamos a hacer y ustedes lo van a ir conociendo en su momento un juez de garantías legalizó la captura a un sujeto acusado por la fiscalía Caivas por la presunta comisión del delito de acto sexual contra un menor de 14 años siendo la víctima su propio hijo de 11 años en su vivienda ubicada en el barrio Porvenir de Valledupar el hombre de 64 años fue capturado luego de que la progenitora de la víctima lograra alertar a las autoridades a través de una llamada de emergencia al llegar al lugar los uniformados se encontraron al presunto abusador quien intentaba huir del sitio la víctima fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica y psicológica el sujeto no se allanó a los cargos y fue cobijado con medida intramural por ser un peligro para la comunidad Cuatro días después de ser baleado en la avenida Simón Bolívar murió Gabriel González Barrera más conocido como Mono Guay quien habría salido recientemente de la cárcel y tenía anotaciones judiciales por distintos delitos en una clínica de Valledupar murió Gabriel de Jesús González Barrera a sus 32 años cuatro días después de ser baleado mientras se encontraba en la avenida Simón Bolívar de Valledupar Mono Guay fue baleado a la altura del cuello por un delincuente que se le acercó y sin mediar palabras le propinó un disparo a la altura del cuello el agresor huyó en compañía de su cómplice a bordo de una motocicleta de acuerdo al reporte emitido por la policía nacional Mono Guay había salido recientemente de la cárcel y tenía anotaciones judiciales por distintos delitos las autoridades adelantan las investigaciones para establecer si el homicidio sería un ajuste de cuenta unidades del CTI de la fiscalía llevan a cabo las pesquisas de este hecho sangriento en la vía La Mata San Roque jurisdicción de Curumaní murió un motociclista tras colisionar contra una mula la víctima fue identificada como Wilmer Toro Mesa según el reporte policial el vehículo pesado invadió el carril contrario ocasionando el accidente horas después de sufrir un grave accidente de tránsito en la vía La Mata San Roque jurisdicción del municipio de Curumaní Cesar falleció en un centro asistencial Wilmer Toro Mesa de 44 años quien se trasladaba en una motocicleta de placas ZJI 98F y fue arrollado por un tractocamión los hechos se registraron el pasado sábado cuando la víctima quien se dedicaba a la pesca transitaba por su vía y el vehículo de carga pesada le invadió el carril generándose el fuerte impacto Toro Mesa quedó tendido en el pavimento presentando trauma cerrado de abdomen y graves fracturas en la pierna y brazo izquierdo por lo que fue atendido de urgencia remitido hasta una clínica en el municipio Agustín Codazzi donde falleció la mañana de ayer asimismo la víctima para el momento transportaba en su moto una carga de pescado que quedó esparcida en la carretera lo que evidencia que regresaba de trabajar el conductor del tractocamión resultó ileso las hipótesis del siniestro es que el tractocamión se adelantó invadiendo el carril contrario según el reporte de las autoridades según investigaciones por parte de las autoridades las amenazas realizadas a los líderes de juntas de acción comunal del sur de Valledupar no provienen de grupos armados organizados como se suponía inicialmente la alcaldía municipal reforzó la seguridad para controlar la situación en respuesta a las recientes amenazas registradas a líderes sociales y presidentes de junta de acción comunal en corregimientos de Valledupar en las últimas horas se ha incrementado la presencia de la policía y el ejército nacional en la zona con patrullajes constantes y vigilancia continua el objetivo es garantizar las medidas de seguridad y brindarle protección a los líderes comunales de Maríangola Aguas Blancas Valencia de Jesús y veredas aledañas cuyos nombres aparecieron en un panfleto amenazante presuntamente firmado por las autodefensas gaitanistas de Colombia declarando los objetivos militar y dando 48 horas de plazo para abandonar el territorio el secretario de gobierno Jorge Pérez encabezó las jornadas de seguimiento en cada casa de los líderes amenazados acompañado por representantes de la fuerza de seguridad además las investigaciones preliminares indican que las amenazas recibidas por los líderes comunales no provienen de grupos criminales organizados no obstante la administración municipal junto con las fuerzas de seguridad continúan trabajando para asegurar que los habitantes de estos corregimientos se sientan protegidos y seguros en sus comunidades bueno por un lado contento porque le ha prestado atención a nosotros sobre de la amenaza que tenemos nos han brindado protección con la policía de Agua Blanca bueno que gracias por estar pendiente de los líderes comunitarios porque nosotros somos personas que trabajamos sin ningún beneficio lo hacemos por voluntad felicito que un secretario de gobierno municipal hoy esté visitando nuestra vereda porque eso jamás y nunca se había visto acá por un lado contento porque le han prestado atención a nosotros sobre de la amenaza que tenemos nos han brindado protección con la policía de Agua Blanca Estás viendo Canal El canal de nuestra gente UPC presenta el clip rumbo a la acreditación institucional A buen ritmo avanza la recolección de la información en el proceso que adelanta la Universidad Popular del Cesar rumbo a la acreditación institucional así nos lo cuenta Loeve Romero líder de Arcadia El 48% de los programas académicos ya han entregado su información varias dependencias se han sumado y han hecho lo mismo y seguimos con el compromiso institucional y haciendo la invitación a los demás programas y aquellos funcionarios que todavía faltan para entregar información para que se sumen a este proceso y cumplamos dentro de poco con la entrega de la información La buena gestión que adelanta el rector Robert Romero Ramírez ha permitido que el Ministerio de Justicia y el Derecho avalen a la Universidad Popular del Cesar para que pueda ofertar formación en conciliación extrajudicial Esta es una buena noticia para el alma mater más importante que tiene la región debido a que los estudiantes docentes y egresados de cualquier programa de derecho pueden adelantar sus estudios como diplomados a través del Centro de Conciliación y el Consultorio Jurídico de la Universidad Popular del Cesar Te esperamos en un nuevo clip rumbo a la acreditación institucional En 1968 nos embarcamos en un viaje a la compensación familiar de la clase trabajadora del Cesar y hoy después de 56 años nos fortalecemos como una confasesar que genera impacto social sostenible con unos resultados de oportunidades en el 2023 Pese a la coyuntura económica el año pasado vimos reflejado un crecimiento en la afiliación alcanzando 9.419 empresas afiliadas que confiaron en nosotros para que sus aportes por 151.292 millones de pesos se transformaran en servicios de bienestar para las familias de 130.574 trabajadores impactando además el desarrollo social y económico de la región ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato instalado y con garantía Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E Señor Mesa ¿Se encuentra usted bien? Sí, sí ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS Por favor diríjase a un CAI de la policía más cercano Esté seguro y espere nuestro llamado No esperes a que te lo cuenten Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7 Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmaCYJ punto com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo En el grupo empresarial Carpio conformado por Carpio firma de abogados y Carpio bienes raíces contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías consultoría interventoría en el área legal así como el área de la administración de inmuebles contáctanos al 316-666-1017 en promociones el poderoso estrena al ritmo de la moda promociones el poderoso jeans blusas camisas pantalones y la mejor variedad como siempre en promociones el poderoso ah y para los niños también promociones el poderoso estamos ubicados frente al parque de las almohábanas La Paz Cesar promociones el poderoso el ICBC es una institución que marca la diferencia prestamos servicios como cardiología clínica cardiología intervencionista programa de cirugía cardiovascular hemodinamia electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular vascular periférico métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva además contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes brindando un servicio oportuno según la necesidad nuestro lema es por el corazón del valle le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes somos el Instituto Cardiovascular del Cesar Ricardo Rojas vestir en el corazón de Valledupar donde la tradición y la modernidad se encuentran hay un lugar que va mucho más allá de tus expectativas en Marieles Plaza Comercial la experiencia de compra cobra vida ven y encuéntralo todo en un solo lugar porque aquí valoramos tu fidelidad y queremos que cada momento sea especial para ti Canadé el espectacular televisor de 55 pulgadas que trae la premiatón con Supergiro Cesar y Western Union participa enviando y recibiendo giros internacionales en los puntos autorizados de Supergiro Cesar y deposita la tirilla con tus datos personales en los buzones válido del 19 de julio al 16 de agosto de 2024 conoce términos y condiciones en www.supergirocesar.com.com En un accidente de motocicleta en la vereda El Reposo Jurisdicción de Pueblo Bello falleció Josman David Poches tras colisionar con la parte trasera de un vehículo mientras que su esposa y dos hijos menores resultaron heridos La víctima llegó sin vida a un centro asistencial y su familia está siendo atendida médicamente Un trágico accidente ocurrió en la vereda El Reposo Jurisdicción de Pueblo Bello dejó como saldo el conductor de una motocicleta muerto su esposa herida y dos menores de edad hijos de la pareja lesionados Según el reporte policial el motociclista identificado como Josman David Poches Contrera colisionó contra la parte trasera de un automotor lo que desencadenó al fatal desenlace Poches Contrera llegó sin vida al hospital Rosario Pumarejo López mientras que los demás miembros de su familia reciben atención médica Unidades de la policía de la policía de tránsito y transporte del Cesar efectuaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de Bellupar donde efectuaron las labores forenses En medio del dolor y el repudio fue sepultado el joven Oscar Arevalo de 22 años torturado y asesinado por delincuentes que le hurtaron el camión que transportaba el ganado entre la vía de la Loma del Bálsamo y el Copey Los transportadores y conductores de vehículo de carga pesada salieron a las calles de Bosconia para reprochar este hecho Por este crimen hay una persona capturada señalada de ser uno de los responsables Este sujeto identificado como Daniel Villegas Villalba le legalizaron la captura y en las próximas horas será imputado por el delito de porte ilegal de arma de fuego Un juez determinará su situación jurídica El juzgado promiscuo con funciones de control de garantías del Copey Cesar dirigió la audiencia de legalización de captura contra Daniel Villalba acusado por la Fiscalía 18 seccional de apoyo de Bosconia por el delito de fabricación tráfico o porte de arma de fuego quien además estaría implicado en el hurto y asesinato del conductor de camión Oscar Évalo quien fue localizado en inmediaciones de la finca La Esperanza vereda Pekín zona rural del municipio del Copey Cesar El trágico suceso se registró el pasado viernes 9 de agosto cuando encontraron a Oscar con una herida abierta en la cabeza producida con objeto contundente La continuación de las audiencias de imputación de cargos y medidas de aseguramiento fueron programadas para el próximo martes 13 de agosto Las autoridades manifestaron que se encuentran reuniendo los elementos materiales de prueba para la presentación de imputación por los delitos de hurto calificado tortura y homicidio El sujeto se encuentra detenido en un establecimiento transitorio en custodia de la Policía Nacional En La Gloria Cesar fue asesinado a bala Sebastián Ojeda más conocido como El Pajas Según informes dos motorizados le propinaron varios disparos con arma de fuego quienes al instante se dieron a la huida Un hecho violento sacudió la tranquilidad de los habitantes del barrio Pueblo Nuevo en el corrimiento La Mata jurisdicción del municipio de La Gloria Cesar La persona asesinada a bala en hechos que son materia de investigación para las autoridades competentes fue identificada como Sebastián Ojeda conocido con el apodo del Pajas quien recibió varios impactos de arma de fuego que cegaron su vida de manera instantánea Al parecer sujetos motorizados le dispararon indiscriminadamente y luego se dieron a la huida Unidades de la Sijín de la Policía Nacional quedaron a cargo de la investigación de este crimen y mediante las evidencias recaudadas tratarán de dar con los móviles identidades de los responsables En una clínica del Banco Magdalena murió un joven concejal de Chimichagua identificado como Carlos Eduardo Amaris más conocido como Pichi quien perdió la vida debido a quebrantos de salud la comunidad está compungida por la repentina muerte del corporado La comunidad de Chimichagua se encuentra sumida en el dolor tras la muerte del joven concejal Carlos Eduardo Amaris conocido como Pichi por sus amigos y familiares El corporado falleció en un centro asistencial del Banco Magdalena luego de varios días de luchar por su vida El canal CNC Valledupar conoció de manera extraoficial que el corporado falleció tras presentar quebrantos de salud La comunidad lamenta la pérdida de un joven líder y comprometido con el bienestar de su pueblo Pichi era conocido por su dedicación y entrega al servicio público y su muerte ha dejado un vacío difícil de llenar Alianza FC recibió en Valledupar a Envigado en la quinta fecha de la Liga Bet Plate 2024 número 2 Ambos equipos necesitaban una victoria para acercarse a los primeros lugares sin embargo empataron uno a uno Alianza recibió en Valledupar a Envigado en la fecha quinta de la Liga 2024 segundo periodo y ambos equipos necesitaban una victoria para ir acercándose a los primeros lugares pero no pasaron un empate uno a uno el encuentro tuvo a una alianza propositivo desde los primeros minutos pero no lograron tener una gran oportunidad para marcar el gol que les abriera la opción de encaminarse a la victoria Rubén Majarres Emerson Batalla y Andrés Rentería fueron los que intentaron remates pero fueron fallidos mientras que Envigado no encontró una oportunidad que les permitiera dar la sorpresa en condición de visitante el primer tiempo sin mucha acción en los dos arcos y el empate se empezaba a consolidar aunque quedaba la segunda parte que prometía un poco más a la falta de efectividad y emociones en los primeros 45 minutos en el complemento hubo una leve mejoría pero el empate parecía que iba a continuar por la poca apariencia en los arcos lo que generó un poco más de picante el partido fue la expulsión de Andrés Renterías en Alianza quien vio la roja tras una decisión del VAR cuando se esperaba una reacción de Envigado por tener un hombre más en el campo no fue así y Alianza de a poco se situaba mejor en la cancha pese a tener dar esa ventaja numérica cuando parecía que el empate iba a terminar siendo el resultado final Alianza logró sorprender al minuto 76 con un gol de Leonardo Saldaña quien remató con un fuerte zurdazo que fue un golpe para la visita que pareciera tener todo perdido Alianza empezó a defender su mínima ventaja y mantuvo eso por varios minutos pero a 5 del final Envigado tuvo una reacción al atacar y uno de los recién ingresados Bayron Garcés logró definir frente al arquero Carlos Mosquera quien no pudo hacer nada para evitar ese gol el partido en esos minutos finales tuvo otro semblante y ambos intentaron ir por un gol agónico pero no les alcanzó así que el empate terminó siendo el resultado final Alianza quedó en la posición 13 con 5 puntos mientras que Envigado sigue en la mala racha de 3 partidos sin ganar y al ubicarse 17 con 4 unidades 2 08 no les oficin que no les de no les de id